Hola, la lección de hoy se llama resolver ecuaciones de pasos múltiples. El objetivo será ser capaces de resolver ecuaciones lineares de pasos múltiples en una variable. Veamos el primer ejemplo. ¿Qué cosa es una ecuación? Veamos las partes de una ecuación. Esta es una ecuación porque tiene un signo de igual. El signo del igual hace que esto sea llamado una ecuación en su totalidad. Sin embargo, la primera parte de esta ecuación es una expresión. Expresión son todos aquellos términos que no tienen un signo del igual. Pero en este caso, esta expresión más el signo del igual con un resultado hace que sea una ecuación. Tenemos en este lado cuatro diferentes términos. A estos se le llaman términos y están separados por signos de operación. Los signos de operación son resta y suma. Estos términos también tienen algo muy particular. Hay términos que son como familia o que se llaman en inglés like terms. Quiere decir que son términos similares. Por ejemplo, en este caso, 3x y negativo 6x son términos similares porque tienen la misma x. También en este lado de la ecuación o expresión tenemos otros dos términos que son similares. El negativo 4 y el positivo 2 se pueden simplificar aún un poco más. Se pueden combinar porque son términos iguales o similares. También se le llaman a los números constantes. A las letras se les llaman variables. Todas las letras se pueden utilizar para que sean como incógnitos en álgebra. Siempre que ustedes vean un número antes de una letra, eso va a ser llamado el coeficiente. A los números solos sin letras se les llaman constantes. Recuerden eso. Veamos cómo podemos interpretar la simplificación de una expresión. O combinación de términos iguales o similares. Like terms. Resolver una ecuación también significa encontrar el valor perdido de la variable, el incógnito. Siempre las letras van a significar un valor, pero que no lo conocemos y por eso es que las buscamos. El propósito de álgebra es encontrar los valores de x o valores de cualquier letra que pongamos del alfabeto. Cuando simplificamos una expresión tenemos que combinar los términos, como en el caso del ejercicio número 1. 3x con negativo 6x, cuando ustedes restan 3 menos 6 les queda negativo 3 y por supuesto se le pone su x porque es parte de esa expresión. Al nosotros tratar de simplificar negativo 4 con positivo 2, nos queda negativo 2 como respuesta. Al unir estos dos los dejamos como una expresión, pero no podemos hacer más nada con ellos porque no se pueden unir más, no se pueden combinar más porque el negativo 3x y el negativo 2 no son like terms, son unlike terms. Veamos el ejercicio número 2, vemos claramente que el negativo 7 es un like term junto con el 8 y al nosotros tratar de simplificar negativo 7 más 8 nos queda positivo 1 y vemos que 13x se puede combinar con el negativo x, cuando tenemos un negativo x vemos que aunque no vemos el número 1 ahí, sabemos que eso es un 1 antes de la x porque no tiene nada, entonces 13 menos 1 sería 12x. De esa manera simplificamos cada una de estas expresiones. Veamos dos ejemplos más, en el ejemplo número 3 vemos que hay que hacer propiedad distributiva, el 3 multiplica al 2 y después multiplica al negativo c, 3 por 2 es 6 y 3 por negativo c es negativo c. Después dejamos el otro que está fuera del paréntesis, igualmente no se hace nada con él y tratamos de combinar los like terms, negativo 3 con negativo 1 es negativo 4, se le pone su apellido, como decir el apellido c, y dejamos el 6 que es positivo, tranquilito sin ningún problema porque no tiene con quien combinarse, el resultado sería 6 menos 4c. Ahora, podemos ponerlo aparte, ¿verdad?, mostrando la solución de esta combinación y ahora quisiéramos pedirles que ustedes hicieran pausa al video para que traten de hacer el número 4. Trata tú de hacer el número 4. Y ten cuidado con este 8c, este 8c no debe ser tocado hasta que tú termines de hacer la propiedad distributiva en lo que queda aquí, negativo 2 por 3c y después negativo 2 por positivo 2 y después que tú tengas esto simplificado, mete el 8c para que puedas seguir simplificando si es que hay otro término que se pueda combinar con el 8c. ¿Te dio 2c menos 4? Si esa fue tu respuesta, está correcta. Veamos otros ejemplos. Resolver cada ecuación. Ahora estamos hablando de ecuaciones, no de expresiones. Chequea tu solución usando la propiedad de sustitución. De esta manera podemos verificar, confirmar si nuestra respuesta está correcta. Ya veremos un ejemplo en el número 5. Lo primero que debemos hacer es poner una raya, una línea de separación que atraviese el signo del igual, en este caso esta es la rayita, después para separar estos dos lados de la ecuación. Después identificamos cuáles son los términos similares. 9d menos 2d es 7d y el 4 está solito. Y ponemos todo lo demás igual. Ahora tenemos que despejar a la d, tenemos que dejarla sola. Vamos a recordar que PEMDAS nos dice que tenemos que tener un orden de operación. PEMDAS, la P significa paréntesis o grupo, E de exponente, multiplicación, división, suma y resta. Ese es el orden normal que debemos hacer. Pero en este tipo de resolución de ecuaciones tenemos que verlo de una manera al revés. Primero empezamos a tratar de sacar de nuestra expresión, donde está la variable, la suma y la resta. En este caso, en este caso tenemos 7d más 4 es igual a 32. Este 4 es el que está más lejos de todo lo que está molestando a d. Tenemos que a d está molestando 7 y está molestando el 4. En este caso, 7 y d están siendo multiplicados, pero el 4 está siendo sumado a la d. Entonces, vamos a empezar con suma o resta. Como tenemos una suma aquí, vamos a poner su opuesto, que es negativo 4. Al poner el negativo 4, vamos a cancelar esto y lo mismo que hagamos de este lado de la ecuación, debemos hacerlo del otro lado de la ecuación. Podemos cancelar positivo 4 con negativo 4 y nos queda 7d más simple. 32 menos 4 es 28. Ya nos queda solamente tratar de hacer la multiplicación y la división. En este caso, como tenemos multiplicación, hacemos lo contrario. Dividimos por el mismo coeficiente de los dos lados y al final nos queda como respuesta que d es igual a 4. Ahora, con esta d, que significa 4, ya tenemos el valor, vamos a cambiar la d, el valor de d en la ecuación y vamos a verificar si todo este lado de la ecuación es exactamente igual que 32 al cambiar el valor de d por 4. Entonces, 9 por 4 más 4 menos 2 por 4, recordemos que toda la sustitución tenemos que ponerla en paréntesis, eso debe dar igual a 32. Si lo hacemos con la calculadora gráfica, vamos a hacerlo de una manera rápida, pero si lo tenemos que hacer a punta de papel y lápiz, pues lo hacemos en orden. Bien, aquí sí vamos a utilizar pendas de la manera, de la primera, de la manera original. Mira, nos da que 32 es igual a 32 y podemos chequear que esta es la verdadera respuesta. Trata tú ahora de hacer el próximo ejercicio, ¿verdad? Ponle pausa al video, trata de hacer tú solo o solita el ejercicio número 6 y verifica la respuesta después. ¿Te dio 6 es igual a x? Entonces, está correcto. Si no te dio, verifica todos los pasitos, ¿verdad? Y también ten en cuenta que todo esto lo podemos hacer, la verificación de que 6 es x, para esta ecuación lo podemos hacer con la calculadora. Es interesante ver que aquí podemos hacer que la x sea 6 y programar la calculadora para eso. Voy a ir un poquito atrás para verlo de nuevo. El comienzo de esto. Vamos a clarificar primero la calculadora y al clarificarla y dejarla limpiecita, vamos a poner primero el número que nos están dando aquí, y vamos a ponerlo en el store de la calculadora. Prácticamente lo vamos a guardar aquí para que la calculadora comprenda, al poner esta ecuación, que 6 es el número que va a sustituir a la x. Entonces, ¿cómo podemos programar la calculadora? Bueno, con unos pasitos muy simples. Vamos a poner el 6 primero y después vamos a apretar este botoncito que dice esto, que significa store, como decir, donde vamos a guardar ese 6. Entonces, ponemos 6, 6, y después le damos al botoncito de store, y va a salir esa flechita, y después le damos a la x, en este, ahí está la x, y después le damos a enter. Esto va a ser muy importante para el SOL, para el examen que tienes que presentar, porque vas a poder hacerlo. Al ya nosotros poner esto, hacer esta simple regla, podemos poner entonces la ecuación completa, 8x menos 3x menos 10, y le damos a enter para ver que nos sale. En este caso, la respuesta es 20, y es exactamente lo que dice nuestra ecuación original. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a seguir practicando esto. Vamos a seguir practicando con la pregunta número 5. Vamos a primero programar la calculadora y decirle que la d va a ser 4. Entonces, vamos a poner 4, stone, y para buscar la d, vamos a darle a alfa y a x, y a ese porque ahí ves la d, ¿verdad? Entonces, enter, nos queda que el 4 va a ser identificado como d. Ponemos nuestra ecuación, 9d, ¿cómo la ponemos? 9 alfa y este botoncito, más 4 menos alfa y este botoncito, que es la d, y nos tiene que dar 32 si está correcta la respuesta. Veamos otros dos ejemplos. 2w más 3, paréntesis, w más 4 es igual a 27. Bueno, veamos si eso es cierto. Ponemos nuestra rayita de división en el sentido de que división no porque estamos dividiendo, sino porque estamos separando el lado izquierdo del lado derecho. y hacemos nuestra propiedad distributiva. Dejamos el 2w tranquilito porque él todavía no se le va a hacer nada con él. distribuimos, 3 por w es 3w, más por más es más y 3 por 4 es 12. Todo eso debe ser igual a 27. Ahora, combinamos términos, 2w más 3w, lo podemos unir, eso va a ser 5w. El 12 no tiene con quién combinarse, seguimos poniendo el 12 y todo eso va a ser igual a 27. Tratamos de ser lo más organizado y limpios posible para que nosotros mismos no nos equivoquemos. Ahora vamos a quitar el 12 positivo con su opuesto, que es el negativo 12, y hacemos lo mismo del otro lado. Nos queda 5w es igual a 15 porque 27 menos 12 es 15. Y para quitar ese coeficiente de ahí, tenemos que dividirlo por el mismo. La respuesta que nos da es w es igual a 3. Ponle... Oh, ok. Vamos a chequear ahora que la respuesta es correcta. ¿Será verdad que w, si lo cambiamos por 3, nos va a salir verdadera la ecuación? ¿Que toda esta parte de la ecuación es igual que 27? Cambiamos, sustituimos el valor de w en la ecuación y chequeamos si es cierto. En este caso es completamente cierto. 27 es igual a 27. Lo puedes hacer a mano usando PEMDAS o lo puedes hacer en la calculadora. Ahora sí, ponemos pausa al video y trata tú de hacer este ejercicio por ti mismo o por ti misma. Y después chequeas si el resultado que te dio es el mismo. X es igual a 9. Date cuenta, si no te salió el mismo resultado, date cuenta dónde está el error que has cometido. Esto con práctica te va a llevar a hacerlo mucho mejor y mucho más rápido. Recuerda que aquí hay una propiedad distributiva que debes proceder a hacer. Y ten mucho cuidado con los signos. Siempre multiplica los signos también. Veamos otro ejemplo. Ya estamos incrementando en dificultad. Ahora vamos a poner aquí una fracción con unos elementos dentro de un paréntesis. ¿Y qué vamos a hacer con esa fracción ahí? Bueno, vamos a multiplicar por su recíproco. El recíproco de una fracción es simplemente hacerle un flip a los numeritos. Si tienes 3 medios, vamos a multiplicarlo por 2 tercios. El 2 va para arriba y el 3 va para abajo. Lo hacemos de los dos lados de la ecuación. Aquí podemos completamente cancelar esa fracción. Y nos queda 3x más 5 que podemos sacar del paréntesis porque ya no tiene la fracción al lado. Al multiplicar negativo 6 por 2 tercios, te da que la respuesta es negativo 4. Y ya lo demás es más fácil porque ya has tenido práctica con esto. Hay que sacar primero al positivo 5 con su opuesto. Hacemos lo mismo del otro lado. Nos queda que 3x es igual a negativo 9. Dividimos al 3 de los dos lados para sacar el coeficiente de x y que quede la x completamente despejada. x en este caso es igual a negativo 3. Vamos a chequear que negativo 3 sea correctamente x. Ponemos la fracción original. 3 medios, paréntesis 3 por negativo 3 más 5. Observen aquí cuidadosamente cómo ponemos en paréntesis a la x. Y utilizando PEMDAS podemos llegar a la conclusión de que 3 medios por negativo 4 es igual a negativo 6 y eso es igual al negativo 6 de la ecuación original. Quiere decir que está correcto. Ponle pausa al video y trata tú de hacer la próxima ecuación. ¿Te dio que x es igual a 3? En este caso ponemos el recíproco de un quinto que es 5 sobre 1. No hay que poner el sobre 1 porque se sobreentiende. Hacemos lo mismo del otro lado. Chequea muy bien que los negativos y los positivos estén correctos. Veamos otro ejemplo que es un poquito más difícil. En este caso tenemos dos denominadores diferentes. Tenemos que quitar esos dos denominadores de ahí para simplificar esta ecuación. Vamos a poner en paréntesis la primera parte de la ecuación para multiplicarlo por el recíproco de 5, el recíproco de... perdón, el recíproco de un quinto. El recíproco de un quinto es 5. Multiplicamos por el denominador, cancelamos, nos queda x menos 2 solito y aquí multiplicando 2 tercios por 5 te da 10 sobre 3. Ahora hay que quitar ese 3 que está ahí en el denominador y hacemos lo mismo. Multiplicamos por 3 que es el denominador a las dos partes de la ecuación. Cancelamos de un lado y hacemos propiedad distributiva de este lado porque el 3 quedó multiplicando a todos esos elementos dentro de los paréntesis. 3x menos 6 es igual a 10. Quitamos el negativo 6 de primerito poniendo su opuesto positivo 6. Lo hacemos en los dos lados y nos queda 3x es igual a 10... perdón, a 16. Para quitar ese 3 que es el coeficiente de x, dividimos por el mismo y nos queda una fracción de resultado. No importa, puede quedar una fracción de resultado o un número decimal. Generalmente los maestros de matemática prefieren que quede una fracción de resultado. En el número 12 ya hicimos todo esto. Si tú quieres ponerle pausa y hacerlo tú mismo o tú misma en papel sin ver la respuesta, puedes hacerlo para corroborar que lo estés haciendo correctamente. Quiero aclarar algo aquí. Cuando nos quede una fracción como resultado, por ejemplo, en este caso negativo 9 sobre 21, puede ser simplificado más. La simplificación más alta que puedes hacer sería negativo 3 sobre 7. Esta simplificación se logra en la calculadora aplicando el math, enter, enter. Recordemos eso. Tú puedes poner en la calculadora negativo 9 sobre 21 o dividido entre 21 y después aprietas math, enter, enter y te va a salir negativo 3 sobre 7 como resultado. Como resumen, quisiéramos que en tus propias palabras compares y contrastes las instrucciones de simplificar una expresión y evaluar una ecuación. Nos vemos en clase. Bye, bye.